Eres tan sencilla como luz de amanecer Eres tu María, fortaleza de mi ser Tú eres flor, eres el Señor Te dejas acariciar por su amor Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión Eres tu María, el regazo de mi amor Tú eres flor, eres el Señor Te dejas acariciar por su amor Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Como tú, como tú Eres tan pequeña como el canto de mi voz Eres la grandeza de aquel que te modeló Tú eres flor, eres el Señor Te dejas acariciar por su amor Eres tan hermosa como el cielo, como el mar Eres tu María como el gozo de soñar Tú eres flor, eres el Señor Te dejas acariciar por su amor Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Como tú, como tú Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Señor Dios nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra En toda la tierra Señor Dios nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Que admirable es tu nombre en toda la tierra Cuando contento el cielo, obra de tus dedos La luna y las estrellas que has creado Señor Dios nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Para que te acuerdes de él El ser humano para darle poder Señor Dios nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra En toda la tierra Lo hiciste poco inferior a los ángeles Señor Dios nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Lo hiciste mucho inferior a la tierra Señor Nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros, de nosotros, ven piedad. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, te pedimos la paz, danos paz, oh Señor. Te pedimos la paz, danos paz, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ven piedad. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo.